Bueno, soy en Mayor Aviación Douglas Riera, director de la División Aérea de la Policía del Estado Aragua. Nos encontramos aquí en Trujillo, Estado Trujillo, realizando una operación Llovizna Trujillo 2014, en apoyo al personal de Cuerpo de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos. Bueno, estamos aquí por una solicitud previa a coordinación de mi general en jefe, Rangel Sirva, y el ciudadano gobernador Tarela Isamín, para realizar un trabajo de extinción de incendios, trabajo de refrescamiento en el área de las montañas afectadas por este largo verano por el cual está atravesando el Estado Trujillo. Y estamos aquí como un solo equipo, trabajando coordinadamente entre los entes de seguridad ciudadana del Estado Aragua y del Estado Trujillo, y nos sentimos bastante complacidos, porque el trabajo del día de ayer fue bastante efectivo. Ahora vamos a realizar más de 12 descargas, un aproximado de 9.000 y algo, casi los 10.000 litros de agua, sofocando los puntos de fuego más resaltantes, los puntos de fuego más grandes, y dejándole el resto de las operaciones al personal en tierra, al personal de protección civil y forestales que estaban en tierra, más exitosa de esta operación Llovizna aquí en el Estado Trujillo.